Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿habrá referéndum separatista en Cataluña? Señor ministro de la Presidencia. No. Señor Gil Lázaro. Señora presidenta, ¿no? Pues mire, yo le contesto ya, porque resulta que la semana pasada, Junqueras anunció explícitamente que habría ese referéndum y, además, lo hizo guaseándose, recordando todas las promesas que Sánchez había hecho y que no ha cumplido en relación con los indultos, la malversación y la sedición. Y todo consecuencia, señor ministro, de que Sánchez ha pactado con unos delincuentes condenados la impunidad por los delitos cometidos y por los que puedan cometer en el futuro, porque, entre otras cosas, en esta misma Cámara han anunciado que volverán a hacerlo. Así que déjese de wasas y pongamos las cosas en su sitio. Usted sabe que ese referéndum separatista es pieza clave en el golpe que Sánchez y los separatistas están dando contra la Constitución y su fundamento último, que es la indisoluble unidad de la nación española. Y un golpe que también lo está siendo contra la separación de poderes y el Estado de Derecho, auspiciado y propiciado por el Gobierno y sus socios, ejerciendo una violencia verbal inaudita contra la oposición política y los jueces. Insultos, amenazas y mentiras a destajo, jaleados, además, por su izquierda mediática. Afortunadamente, anteayer, el Tribunal Constitucional resistió la embestida en defensa de la ley y del derecho fundamental de los parlamentarios. Y, por tanto, ustedes hoy anuncian un nuevo asalto, otra vez en fraude de ley y forzando el procedimiento, porque usted sabe que someter al Tribunal Constitucional es fundamental para Sánchez, para muchas cosas y, entre otras, para poder convocar el referéndum separatista en Cataluña que Junqueras le exige y anuncia. Así que, señor ministro, señorías, el golpe continúa. Y, frente a eso, Vox seguirá luchando para impedir que Sánchez le robe a los españoles la patria, la convivencia, la democracia y la libertad. Y también para que tenga que responder ante los tribunales por sus culpas. El viernes, primer capítulo. España vencerá. ¡Gracias!